Música Seguimos el programa resumen semanal comentando los temas de más interés tanto nacional como internacional Renzo, la situación mundial Rusia, la situación de Israel el caso de Haití y la elección que hay en México este domingo son los temas de interés internacional más interesantes ¿Qué tú puedes opinar al respecto? Bien, el mundo se encuentra en una situación delicada pues hay muchos focos de guerra posibles conatos de guerra entre países principalmente en la parte del oriente medio ahí están los utíes, los gazatíes recibiendo golpes por las grandes economías o los grandes países realmente esperamos que esos esos conatos de guerra desaparezcan de un todo y que la ONU y sus organismos internos determinen cuál es la suerte que va a pasar estos países sobre todo en la franja de Gaza y en el Yemen próximo al Mar Rojo Resulta, Renzo, querido público que la situación de Israel, Palestina se puede decir que siga el rojo vivo pero con una pequeña variante se suman más los países que le están dando el apoyo que haya un segundo estado en esa zona de Medio Oriente Eslovenia acaba de darle apoyo a que Palestina se le reconozca como estado y que eso profundice o ayude que la paz venga pronto Rusia hizo lo mismo recientemente y llama a que realmente haya una negociación seria y para que el reconocimiento dice Rusia que el reconocimiento de Palestina puede ayudar la paz a todo lo contrario como está actuando Israel de que solamente cree en la confrontación para ganar tiempo ganar territorio y tener más poder político para ellos según su entendido de ellos hacer desaparecer el Estado Palestino recientemente el miércoles tanto España como Irlanda y otro país como Noruega también le dieron están a favor de que haya un Estado Palestino reconocido porque eso lo más probable es que ayudaría que haya se cree un espacio donde pueda haber negociaciones conversaciones y que la parte diplomática funcione para que realmente no se siga matando a tanta persona inocente en Israel mientras tanto Estados Unidos encuentra culpable por un jurado al expresidente Donald Trump y nada más y nada menos que 34 cargos recibe la justicia hace que la justicia declare a Trump culpable mientras tanto Donald Trump se plantea que la verdadera la vergüenza una vergüenza de juicio el veredicto real lo dará el 5 de noviembre el pueblo él se está refiriendo a las elecciones en en Estados Unidos que será el 5 de noviembre la verdad que Donald Trump es una persona se habla de un presidente o de un personaje espectáculo es como una caricatura de líder político frente a un país que que ha demostrado que no tiene mucho desarrollo político tampoco Estados Unidos a pesar de ser una potencia económica una potencia territorial una potencia en todo en el sentido de la palabra de desarrollo tecnológico en términos políticos a veces da demostraciones de de tener poca sabiduría poco poca madurez política porque elegir y simpatizar y tener a un líder de dimensión mundial y que por más cosas malas que haga la gente siguen simpatizando con él es una demostración de que ese estado de que ese país norteamericano Estados Unidos tiene una gran enfermedad de un subdesarrollo en cuanto a su sabiduría política en cuanto a darse a respetar como estado porque la verdad que Estados Unidos ha dado un tremendo espectáculo negativo todavía apoyando a un señor no solamente que tiene ya 77 años sino que todo lo que hay en la church él no reconoce eso ni está de acuerdo con eso porque él entiende que él no es hombre que se le pueda juzgar ni mucho menos condenar es la primera vez que un líder político un expresidente de la república y un candidato presidencial es condenado en un juicio penal contra esa persona es la primera vez que eso ocurre en Estados Unidos es posible que esa condena lo lleve al solio presidencial lo que te digo estamos en una sociedad la sociedad del espectáculo no hay una reflexión profunda del peligro que acarrea el mundo y de la misma el mismo desarrollo institucional de Estados Unidos con un hombre como Donald Trump que incluso cuando se vio perdido en la elección pasada mandó a un grupo de forajidos de charlatanes de tipo de personas con poco escrúpulos sociales y políticos lo mandó a subirse al Capitolio y crear prácticamente crear un lío para evitar que se proclamara presidente o se reconociera como presidente al actual Joe Biden bueno la elección de Gary Connell como primer ministro en Haití es lo que es lo más fuerte que tenemos para ese problema lo más nuevo lo más nuevo que tenemos si hay un primer ministro en Haití pero ese primer ministro ya van varias veces que se ha reunido una comisión negociadora o una comisión de transición en Haití y hay mucha desavenencia porque ahí también tenemos un estado anárquico un estado muy débil y los problemas políticos se levantan de la mano y siempre hay problemas pero eligieron un primer ministro en lo que supuestamente en tres semanas podría llegar una ocupación de pacificación y de ordenamiento político en Haití de parte de Kenia mientras tanto las bandas siguen su agitado curso haciendo y deshaciendo tomando las calles poniendo el orden que ellos entienden que es el orden que deben tener matando muchas personas civiles ancianos y la situación sigue empeorándose muchos ciudadanos están rogando que ya entre esa intervención y sobre todo Estados Unidos ha hecho amagos ha mandado dos o tres aviones y deja dejando entrever que próximamente van a hacer la intervención lo que entiendo que ha acelerado el proceso es la muerte de los dos cristianos que tenían una institución de una fundación de ayuda y un ministerio en el pueblo haitiano sin embargo todavía están los líderes de las bandas armadas haciendo y deshaciendo bueno rezo ya que hemos comentado en el plano internacional los sucesos y la situación de esos países vamos ahora a dar alguna lectura del periódico que nos permita seguir ampliando la información al pueblo dominicano y dice lo siguiente Renzo el reto de Abinabel en opinión de Julio Joacín en el periódico El Caribe dice lo siguiente Luis Abinabel es economista con posgrado internacional de finanza e ingeniería financiera ese conocimiento nos da beneficio a todos sigue diciendo así él comprende las dificultades que enfrentan los países con bajo ingreso por eso vemos que envió al congreso un proyecto para ponerle techo al déficit fiscal y al endeudamiento su mayor prioridad es la reforma fiscal el país no puede seguir con alto crecimiento económico y un ingreso tributario de apenas un 14% del PIB si se compara con otros países de la región se necesita la reforma hay que avanzar y el nuevo congreso debe ponerse en eso para que el país al fin pueda acumular reservas de emergencia ante los vientos internacionales que se avecinan sigue diciendo la lectura en el Caribe lo siguiente Danilo muerto en vida dice Ramón Colombo lo siguiente sobre Danilo Medina en este comentario del Caribe no habla pues no tiene nada que decir no les habla a los dirigentes de su partido un bochismo organizado que ya no insiste pues no se le escucha no les habla a los demás líderes políticos pues no les interesa escucharlo no defiende lo que hizo o no hizo en el gobierno pues no recuerda nada ya no participa en ninguna actividad pública ni siquiera en una fiesta patronal porque no resiste un abucheo no va a la prensa escrita ni a la televisión ni a la radio porque ya solo provoca pena ya no viaja ni siquiera a Jaina porque en ningún lado causa asombro el pueblo resume todo Danilo ya es un muerto en vida dice Colombo sobre el líder Danilo Medina presidente del partido de la liberación dominicana asimismo en el periódico El Caribe bajo el epígrafe buen oficio Claudia Fernández habla en una exposición de Haití alienta en medio de la crisis haitiana la firme determinación del gobierno de Kenia de liderar una fuerza de intervención que neutralice a los criminales y despiadados bandas bandas del país fronterizo pero es difícil que un primer contingente mil agentes de la policía keniana puedan neutralizar a las bandas armadas garantizar efectiva protección a civiles indefensos y restablecer la paz la seguridad y el orden como los bandoleros no les recibirán con flores los kenianos tendrán que enfrentarlos a tiro porque tampoco se les puede pedir que vayan allí a inmolarse Estados Unidos ha prometido apoyo logístico equipos pero eso no ha llegado y tampoco el dinero prometido asimismo en el periódico el diario libre el espía dice le tumbaron el pulso al líder desde las elecciones del 19 de mayo en dos ocasiones el doctor leonel fernández dijo entender que se reuniría con el reelecto mandatario luis abinader que convocó a la oposición para un consenso con relación a las propuestas de reformas que el país necesita en los próximos cuatro años pero dicen las malas lenguas que la revuelta interna que se armó en la fuerza del pueblo llevó al traste las intenciones de Fernández de hacer realidad ese acercamiento le tumbaron el pulso bueno rezo y ahora vamos a una sesión nueva prácticamente comenzó la semana pasada una sesión interesante que hemos abierto en este programa de resumen semanal de esta plataforma digital y se llama los problemas comunitarios vamos a comenzar con usted que tú tienes ahí una notica muy importante de los problemas comunitarios de lo que están pasando los barrios y la la ciudad de santo domingo bueno esperamos las la parte del video eso es en carmen renata 3 en santo domingo este pantoja el cúmulo de basura es extraordinario realmente nos estamos ahogando allá eso deja mucho que decir de las autoridades que tenemos y estamos ahí viendo otro acopio de verdad que la situación está muy desesperante para los residentes de ese de ese barrio en sánchez en el oeste de santo domingo bueno eso es en pantoja pero ahí hay un síndico yo creo que lo religuieron renso el síndico creo que se llama fidel pantoja pertenece a la provincia de santo domingo oeste oeste o al carrizo no verdad pero hay un síndico para lo que es como un distrito municipal pantoja entonces hay un síndico es decir tenemos que hacer un llamado al señor fidel que ha sido reelecto para que resuelva eso porque la verdad que está espantoso eso da miedo eso lo que hace es que amplía el foco de contaminación y amenaza lo que es la salud de los comunitarios ok otra cosa renso es que el lunes el ministro de obra pública de línea sesión se dio una vuelta por el kilómetro 9 para ver cómo estaban los trabajos para supervisarlos y ahí se fue luego a la 27 de febrero entonces que han abierto una nueva obra han anunciado una nueva obra muy compleja muy grande muy importante del actual gobierno ya la iniciaron pero esa obra va a estar dentro de unos 24 o 28 meses la que está en la 27 de febrero donde está la rotonda de la junta central electoral pero en el 9 hay un caos de verdad hay un tremendo caos y por eso es que los tapones en la mañana se agigantan mortifica más de la cuenta porque que sea el tiempo en que debió hacerse esa obra se ha ampliado es decir se ha tardado demasiado ya esa obra tiene unos 3 años casi que empezaron cuando debió hacerla en año y medio pero por suerte vamos a llamarlo así Belín Ascensión el ministro que estuvo por el 9 supervisando y ha anunciado que lo más rápido posible van a comenzar a desalojar los comerciantes que están ahí del lado del kilómetro 9 ya del lado oeste que eso pertenece a partir de ahí pertenece a Herrera y la verdad que esa obra del kilómetro 9 que es una obra maravillosa muy importante que va a beneficiar a más de 150 mil personas porque ahí hay ahora mismo hay 6 8 avenidas ¿no verdad? esa avenida tiene 8 carriles y lo amplia a 14 y de la parte sur sur-norte sur-norte también se va a ampliar lo que es la Luperón se va a ampliar de 4 a 6 carriles entonces lo que esperamos es que se agilice su trabajo del 9 porque la verdad que da la impresión de que aquí lo que ha habido mucha improvisación mucha ineficiencia en los trabajos de este gobierno y de obra pública pero por lo menos felicitamos o reconocemos el esfuerzo que está haciendo el ministro de obra pública por lo menos en ir a ver los trabajos y para que él lo agilice hace más de un mes que ellos dijeron que en 15 días ya se va a comenzar a desalojar toda esa gente que está en el kilómetro 9 entonces comerciante y parte de lo que me parece que también la línea de autobuses creo que también debe ser desalojada para poderle darle paso al esfuerzo del gobierno de ampliar la autopista Duarte kilómetro 9 de 8 a 14 carriles que es el gran interés del gobierno y que es una obra repito muy importante para agilizar el transporte desde el este al oeste y todo el Cibao para llegar a Santiago incluso bien eso es lo que tenemos para hoy esto no tenemos más nada para el día de hoy hasta ahora ya hemos terminado será para la próxima semana y le decimos a nuestro querido público que gracias por la atención prestada y que nos esperen el próximo martes aquí en la plataforma digital en su programa resumen semanal estuviera con ustedes Emerson Abreu y Renzo Delgado buenas gracias ¡Gracias!